FUERTES PÉRDIDAS EN EL IBEX 35 PARA DESPEDIR LA SEMANA El selectivo español, al igual que el resto de bolsas europeas, han caído de forma apultada tras el desplome de Silicon Valley Bank. El banco, uno de los principales prestamistas de startups de Estados Unidos, anunció por sorpresa este jueves una ampliación de capital de alrededor de 2.000 millones de dólares. El valor se hundió un 60% y este viernes ha sido suspendida su cotización. El desplome ha arrastrado a los bancos mundiales, que han registrado pérdidas de un 3% de media. La historia de Silicon Valley Bank ha dejado en un segundo plano otros acontecimientos de la sesión, como la publicación del informe de empleo de Estados Unidos del mes de febrero, que ha vuelto a sorprender al mercado con 311.000 nuevos puestos de trabajo creados. El próximo martes se conocerá el dato de inflación de febrero en Estados Unidos, que podría terminar de decantar la decisión de la Fed sobre una posible subida de los tipos de interés de 25 o de 50 puntos básicos.